Rauw Alejandro va a estrenar una nueva canción con Bizarrap, ahora es al revés, esta no es una session, esta nueva canción se llamará Hola Bebé, después de terminar la session número 56 en el canal oficial de Bizarrap, se puede ver como después de terminar el video se ve un anuncio el cual dice Rauw Alejandro con Bizarrap, Baby Hello, significa que van a sacar una nueva canción, porque segundos después se puede ver la fecha, una fecha que indica que el 23 de junio, o sea en dos días, se va a estrenar una nueva canción Hola Bebé, entonces esta canción será ya en el canal oficial de Rauw Alejandro, puesto que Rauw Alejandro está en primero y a continuación también tendremos a Bizarrap, entonces esto es nuevo, ¿por qué? porque jamás había visto algo así, que al terminar la session indicara que se iba a sacar una nueva canción, entonces no mucha gente se dio cuenta de esto, o no mucha gente lo entendió como tal, a lo mejor pensaron que así se llamaba esta canción, la session número 56, pero la session nunca tiene nombre, simplemente así son, sesión número 56, entonces señoras y señores, niños y niñas, tenemos una nueva canción con Rauw Alejandro, literal Rauw Alejandro va a sacar una nueva canción con Bizarrap, en el canal oficial de Rauw Alejandro, así lo dejaron saber, así que estén pendientes, porque en dos días, a las 12 de la media noche, se va a estrenar este nuevo tema, de igual manera te pregunto, ¿qué te pareció esta nueva canción, esta nueva session número 56? déjamelo saber aquí en la cajita de comentarios, ¿tú qué opinas de esto? y aparte déjame saber en los comentarios si crees que también Rauw Alejandro la va a romper en su canal, con esta nueva canción llamada Hola Bebé o Baby Hello, entonces déjamelo saber aquí en los comentarios, les recuerdo también que en este canal, te avisamos cada que uno de tus artistas favoritos, vaya a sacar una canción que todo parece indicar que la vaya a romper, así que si quieres que te siga avisando, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, para que si no te puedas perder de ninguno de estos videos, a mí en lo personal, hablando ahora de la session número 56, en lo personal me gustó bastante, la verdad tiene un ritmo muy bonito, muy bueno, Bizarrap la verdad la rompió con estos sonidos que puso en esta canción, los efectos, Rauw Alejandro como siempre, un icono de la música actualmente, así que ambos artistas la rompieron y entonces todo parece indicar que van a seguir rompiéndola, pues como les digo, se va a estrenar una canción literalmente este 23 de junio a las 12 de la medianoche, y bueno amigos de mi parte es todo, con esto me despido, adiós. ¡Gracias!